¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Más de uno no quería que estuviésemos hoy aquí! ¡Aquí estamos! Soy Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana. Gracias por acompañarnos en esta velada tan especial y por apoyar el trabajo de nuestra asociación que el próximo año cumplirá nada más y nada menos que 20 años, señoras y señores. ¡Veinte años! Tenemos aquí presentes algunos de nuestros premiados de anteriores ediciones. Pido un cariñoso aplauso para Carlos Rodríguez Brown, Federico Jiménez Los Santos, Pedro Svarts, a profesor Jesús Huerta de Soto, a todos aquellos que no pueden estar aquí hoy, pero van a estar en corazón y espíritu. Y, por supuesto, no me puedo olvidar, esta es la primera cena de la libertad después de la partida de Carlos Alberto Montaner, que seguro que no se está viendo ahí arriba, y para quien pido también un fortísimo hablar. No sé si se han enterado ustedes, pero hoy le damos un premio a don Javier Milei. Hace solamente un año, nuestro premiado estaba en este mismo salón, en esta misma cena, compartiendo con nosotros mientras impulsaba una heroica, alguno diría que quijotesca campaña presidencial, pero ese camino del libertario terminó en la mismísima Casa Rosada, con el apoyo masivo de la ciudadanía argentina, que se levantó ante la casta peronista que ha asumido a su país en un marasmo de empobrecimiento económico y putrefacción institucional. Esa Argentina arruinada es hoy una jertina que mira al futuro con esperanza, huyendo de soluciones mágicas y promesas simplistas o populismos. De Milei se dice también que es un fenómeno barrial, porque su mensaje ha calado hondo entre los argentinos más humildes, esos a los que la izquierda peronista condenó a la miseria más abyecta. De entre esos escombros emerge ahora una respuesta de raíz eminentemente popular que reivindica un mañana en libertad para todos los argentinos, sin paternalismo, sin tutelas, basado en reconocer la dignidad del individuo y de su patria, la moralidad del mercado y los principios rectores de una convivencia en libertad. Pero Milei no es solamente un pensador que ha demostrado ser capaz no de arrastrar corderos, sino de levantar corazones y despertar leones, sino que también ha demostrado ser un hombre de acción. En el mismo día de hoy publicamos en la web del Instituto Juan de Mariana nuestro nuevo informe. Han bastado seis meses, seis meses, presidente, para poner de manifiesto que otra Argentina es posible. La inflación un 80% por debajo de lo que estaba y la seguiremos bajando. Las reservas de divisa extranjera de decenas de miles de millones de dólares en números rojos a un punto de equilibrio. El presupuesto en el primer superávit en 15 años. Los alquileres liberalizados con cada vez más oferta y precios más bajos. Y la previsión de crecimiento para el próximo año por encima del 5%. Esas son las bases con minúscula y con mayúscula con las que Milei está apostando con una Argentina de futuro. Se han defendido frente a su oposición que ha llegado a ser violenta y que ha articulado además una reivindicación de todo lo que está mal. Frente a todo ello se ha alzado el nuevo liderazgo de Mirei con su defensa moral de la libertad política y económica para todos los argentinos. Su presencia en esta cena nos honra, nos llena de alegría. Sabemos el esfuerzo que ha realizado para estar aquí esta noche con nosotros. Quizá el protocolo me sugeriría más formalidad, pero somos liberales. ¡Viva la libertad, carajo! A continuación le quiero ceder la palabra a nuestro primer invitado. Además de una impecable trayectoria periodística, su desempeño como director de este instituto está siendo francamente espectacular y seguro que lo mejor está por venir. Pido un fortísimo aplauso para don Manuel Llamas Fraga. Bueno, buenas noches a todos, señoras y señores. Bienvenidos a la cena de la libertad 2024. Para mí es un inmenso honor y un orgullo participar en este evento como director del Instituto Juan de Mariana. Creo recordar que he asistido a todas las cenas de la libertad que se han celebrado hasta la fecha, salvo a una o dos que tuvieron lugar justo en la pandemia. Ahí he de reconocer que me pudo la hipocondria. Aquí, Javier Fernández Laschetti, uno de mis jefes cuando estuve en la Comunidad de Madrid, mi jefe directo, lo sabe bien. Dicho lo cual, nunca me imaginé que algún día estaría subido a este atril, a este estrado, para daros la bienvenida y abrir el acto de entrega a un premio muy especial. El premio Juan de Mariana a una defensa ejemplar de las ideas de la libertad. Lo primero que quiero decir es gracias. Gracias de verdad. Gracias a Gabriel Calzada, presidente del Instituto, por su confianza. Gracias a los socios, por su respaldo. A los benefactores, por su apoyo. Gracias a todos los miembros de esta casa por ayudarnos a defender las ideas de la libertad. Y gracias, sobre todo, a mi equipo, porque sin equipo nada de esto sería posible. Juan Navarrete, Diego Sánchez de la Cruz, Eduardo, Fernández Luíña, Fernando Vicente, Fernando Moneda, Juanjo Ayuso, Irún Ariño, José Carlos Rodríguez, Domingo Soriano, Paula Colónques y tantos otros amigos y colaboradores. Gracias de verdad por vuestro trabajo, vuestra entrega y vuestro apoyo. Señoras y señores, gracias. Seré breve porque yo soy el menos importante en esta velada. La libertad está en peligro. La libertad siempre está en peligro. Sus enemigos son muchos y son poderosos. Y prueba de ello es la lamentable situación que atraviesa hoy España. Tenemos un gobierno liberticida, presidido por un narcisista enfermizo, ávido de poder, que está dispuesto a todo y más con tal de seguir en la Moncloa. España lleva años de estancamiento económico y ahora se le suma una deriva populista de tintes autoritarios que quiere acabar con el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la separación de poderes. Un gobierno de socialistas y de comunistas que ataca la propiedad privada, que señala a empresarios, que señala a periodistas y que quiere asaltar la justicia y acabar con la prensa libre. Ahí es nada. Sí, la amenaza es real y la amenaza es grave, muy grave. Pero, si bien la libertad está en peligro, si bien la libertad siempre está en peligro, la libertad, tarde o temprano, también triunfa. Siempre triunfa. Porque la libertad es el bien y el socialismo es el mal. Estamos en el lado correcto de la historia. Y, además, hay datos, evidencias que nos hacen ser optimistas a medio plazo. Señores, pese a todo, este ha sido un gran año para la libertad. Prueba de ello es la buena salud de nuestro querido Instituto. Hemos multiplicado por tres el número de miembros, por más de dos el número de benefactores. Seguimos sumando seguidores en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Hemos publicado una decena de informes y estudios con cientos de impactos en medios de comunicación que han logrado liderar el debate público e influir en el siempre complejo campo político. Y estamos ampliando nuestras actividades de formación con 15 cursos y más de 1.700 alumnos en apenas cuatro meses. También soy optimista, muy optimista, porque, si bien muchos medios tradicionales se han convertido en meros siervos del poder político, Internet y las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de comunicar, de modo que esos simples vendidos tienen cada vez menos influencia en la opinión pública. Aquí, entre nosotros, esta noche, hay dueños de periódicos digitales y dueños de canales de YouTube y redes sociales que todos conocéis que acumulan millones de seguidores. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis lo mejor de todo? Que son liberales, que son libertarios, aman y defienden la libertad. Pero, si este ha sido un año especial, muy, muy especial, es precisamente gracias a nuestro premiado en el día de hoy. La libertad resuena en todo el mundo gracias a Javier Milei, un profesor y economista que, ante el desastre que sufría Argentina, decidió meterse en política para devolver el poder al pueblo, para devolver el poder al individuo. Milei ha logrado muchas cosas y todas buenas. Ha ganado la batalla cultural al miserable zurderío imperante en su país. Ha convertido al liberalismo a millones de argentinos. Ha ganado las elecciones y se ha convertido en el primer presidente liberal libertario de la historia. Y, por si todo esto no fuera suficiente, su objetivo es que Argentina vuelva a ser una gran potencia económica mundial. Por tu trabajo, por tu entrega, por tu talento, muchísimas gracias, Javier. A cabo. A cabo. A cabo. Aplausos. Aplausos. Gracias.